Bienvenidos todos a este nuevo encuentro dentro del marco del encuentro estatal de monedas digitales, complementarias, locales de España. Esta ponencia es muy interesante porque nos conecta con lo que hacen en otros países, lo que está ocurriendo en Canadá, en Estados Unidos y en México, en Norteamérica. Y tenemos aquí con nosotros a tres ponentes, tres monedas impresionantes y que vamos a conocer enseguida. Tenemos a Calgary Dollar, representada por Jared Lerstein. Bienvenido, Jared. Gracias. Tenemos a Hudson Currents, la moneda representada por Chris Hewitt y Sonia Narváez. Bienvenidos. Hola. Y tenemos finalmente una visión de monedas desde México que nos explicará Claudia Caballero, las monedas comunitarias de México. Bienvenida, Claudia. Gracias. Pues nada. Muchas gracias. Empezamos ya. Yo pasaré la palabra ahora a Calgary Dollar, a Jared. Nos explicas un poco el proyecto, quién eres y 15, máximo 20 minutos, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, gracias. Bienvenidos. Muy buenos días, pues, para mí. Muy buenas tardes para ustedes. Todavía estoy aprendiendo el español, entonces, por favor, disculpa los errores. Pero, pues, me llamo Jared Lerstein y soy miembro del colectivo del personal en Arusha, una organización sin fines de lucro en Calgary, Canadá. Uno de nuestros proyectos es Calgary Dollars, una moneda complementaria y un programa de desarrollo económico y comunitario. Estamos ubicados en Calgary, Canadá, en las estribaciones de las montañas Rockies. Hay dos ríos que atravescieron por la ciudad que se llaman Elbow y Elbow. Y, pues, aquí es una buena vista de nuestra ciudad con el Calgary Tower en el centro. Calgary Dollars comenzó en 1996 como Elbow Chinook Barter Hours, con la intención de apoyar a la comunidad local y abordar los problemas asociados con la globalización. Calgary Dollars fue rediseñado en 2000 como Calgary Dollars, como así, con estas notas de papel. Y en 2018, el sistema fue completamente digitalizado, digitalized. Agregamos un app también, como pueden ver aquí. Y aquí es, pues, un poco de lanzamiento del sistema digitalizado, solo con una mezcla de gente. Por ejemplo, uno de nuestros miembros del colectivo, un político, alguien del sector empresarial y la presidenta de una organización de alojamiento. Entonces, ¿cómo funciona el programa de Calgary Dollars? Pues, se puede entenderla en tres principales formas. Uno, es una plataforma de comercio local, como los clasificados locales, pero también para mercados y eventos locales. Dos, funciona como un programa de apoyo empresario local. Y tres, funciona como una poderosa herramienta para los programas de vivienda asequibles. Pues, muy rápido en lo fundamental, los Calgary Dollars se crean cuando alguien los aceptará por un bien o servicio. La mayoría del comercio hoy tiene lugar en el sitio de web o app, como pueden ver aquí, similar a Kijiji o Craigslist. Y también tenemos unos mercados y eventos movilizados por Calgary Dollars cada año. Aquí tenemos, por ejemplo, unos mercados y un evento con inmigrantes de la ciudad por encima a la derecha. Como un programa de apoyo empresario local, hoy tenemos más de 150 empresas que aceptan por mínimo 10% Calgary Dollars, hasta 100%. Como un miembro de Calgary Dollars, los negocios participan en nuestro programa de recompensa, donde pueden dar 10% de compras en monedas canadienses en Calgary Dollars. También ellos reciben publicidad totalmente gratis en nuestros sitios de web y 100 Calgary Dollars cuando se unen a nosotros y publican un anuncio. La ciudad de Calgary también acepta 50% de tasas de licencia de negocios en Calgary Dollars. El año pasado también colaboramos con BeLocal. Es una red de negocios éticos en Calgary donde ayudamos a crear un mercado digital. Aquí tenemos unos de los negocios que participan en Calgary Dollars. Unos restaurantes, un pub, una fábrica de cerveza, una tienda del arte, una tienda de colchones, un shop de tatuajes y mucho, mucho más. Este negocio, que se llama Fresh Roots, es un mercado de frutas y verduras móviles y un buen participante. Al principio, aceptan 100% Calgary Dollars, pero después de un año, ahora aceptan 50%. Es una poderosa opción de compra con Calgary Dollars. Y tres. Aquí tenemos los colaboradores en nuestro programa de vivienda asequibles. Es CUPS, Manchester, Louis Station y Norfolk Housing. En 2018, iniciamos una colaboración con agencias de vivienda. Esto incluye viviendas financiadas por el gobierno y también empresas privadas. Los fondos han venido en su mayoría de alpecas y a través de asociaciones gubernamentales. Este charte, que parece muy complicado, pero es mucho más simple de lo que esta imagen te haría crear, delinea el programa. En esencia, las agencias acuerdan aceptar Calgary Dollars para la renta o necesidades básicas. Identificamos esta cantidad juntos y después acreditamos su cuenta con Calgary Dollars. Ahora, las agencias y los trabajadores sociales comunitarios de ese barrio pagan a los residentes en Calgary Dollars para mantener el departamento y desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, para organizar eventos, tareas de limpieza, quitar la nieva, repartir máscaras para el COVID y mucho, mucho más. Con esto, Calgary Dollars, los residentes pueden pagar una porción del rent o, en una agencia, comprar papel de baño, detergente y otras necesidades básicas. Es importante notar que no hay una reducción en pagos de asistencia social cuando se gana Calgary Dollars. También operamos algunos programas en estos sitios de viviendas asequibles, como pueden ver aquí. Incluye un curso de conocimiento de finanzas y digitales cada miércoles, un recorrido a pie al Fresh Roots cada lunes, una biblioteca de herramientas del hogar y un programa de embajadores, donde un residente habla con otros del programa y cómo pueden participar. Estos programas son operados por Calgary Dollars y los pagos a los residentes para participar vienen de la cuenta de la agencia. Aquí los residentes aprenden algo y pueden encontrarse con sus vecinos también. También tenemos apps diseñadas específicamente para cada agencia participante, como pueden ver aquí. Este programa tiene muchos resultados. Por ejemplo, ayuda a apoyar la misión de la agencia, aumenta y desarrolló comunidad, seguridad y el empoderamiento de los residentes. Aquí hay unos datos del proyecto en 2019. La columna izquierda es el nombre de la agencia. Junto a la derecha es el número de transacciones. Al próximo es la cantidad de Calgary Dollars pagada en rent. Luego es los honorarios pagados a los residentes. La cantidad gastada en Fresh Roots y por fin el comercio entre los residentes. Acabamos de recibir un grant para expandir este proyecto en 2021 y un enfoque importante es aumentar el comercio entre los residentes. Como pueden ver, no es muy alto, como solo 11 residentes estuvieron, o they were active. Pues, perdón. También el papel de nuestro gobierno es clave para nuestro éxito. Un portion de nuestro financiamiento viene de la ciudad de Calgary y la provincia de Alberta, a través de Family and Community Support Services. Un proyecto de servicios sociales preventivos. También la ciudad permite que vendamos una cantidad limitada de boletos de autobús por Calgary Dollars. Y también estamos en la estrategia de resiliencia de la ciudad. Hay muchos resultados del programa Calgary Dollars. Como una moneda complementaria de nuevo, ayuda a desarrollar comunidad, una economía local y atribución de poder de la gente. Encuentamos a nuestros participantes y unos resultados incluyen los siguientes. 74% establece relaciones de confianza a través de Calgary Dollars. 80% aumentan su participación en su comunidad. 88% compren más localmente. El 62% son más económicamente estable. Y 53% preocuparse por el dinero un poco menos. Y aquí tenemos unos testimonios de miembros, pero dicen que les encanta el Calgary Dollars, más o menos. Y también generamos estos sociograms que demuestran las relaciones hechas a través de Calgary Dollars. Este sociogram es anonimizado, pero normalmente se pueden leer los nombres de la gente, como en estos notes. En Arusha operamos un programa también que se llama TAG, o Take Action Grants. Es como subvenciones de acción. Otorgamos 11 cada año y son subvenciones de 1,000 Calgary Dollars y 1,000 dólares canadienses. Para diversos proyectos sociales, económicos y ambientales. Los miembros de Calgary Dollars pueden donar sus Calgary Dollars a este proyecto. Pues por fin, aquí es uno de nuestros colaboradores de monedas comunitarios. Y nuestros colaboradores en la ciudad de Calgary. Pues estas monedas complementarias necesitan muchos amigos para funcionar muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jared. Perfecto, muy interesante. Y ya tengo preparados un par o tres de preguntas para después, pero muchísimas gracias por tu presentación. Seguimos. Ahora toca el turno a Hudson, a Chris y Sonia. Todo vuestro. Muchas gracias y adelante. Muy bien, gracias. Hola, me llamo Chris Hewitt y trabajo con Hudson Valley Current. El Current es la moneda local para Hudson Valley de Nueva York. Creemos que hay suficiente por todas las personas en el mundo y estamos aquí para probarlo. Me gusta hablar en español mucho y en el futuro, Esperanza, puedo hablar todo en español contigo. Pero hoy Sonia es hablando conmigo. Can you talk about the scarcity mentality? We talk about something called the scarcity mentality where people think there is not enough. And we're trying to show that abundance is what we want to talk about. Where there's enough for everybody and if we think there's not enough, then that's what we will focus on. Do you want to talk about that in Spanish or that's good? I can talk about it in Spanish. Hay una idea que supuestamente no hay suficiente en este mundo de recursos, de riqueza, de cualquier cosa en este mundo. Cuando en verdad sí hay, hay más que suficiente. Y nosotros aquí en el Hudson Valley Current combatimos o estamos aquí para probar que la idea es falsa. Que si hay suficientes recursos, más que suficiente riqueza en este mundo para todas las personas. Gracias. Gracias. Cuando trabajamos con la comunidad hay muchas cosas a conocer con moneda, con dólares es un poco difícil conocer. Entonces. Necesito. Necesito. Necesitamos siempre a probar. Es decir, yo. Enseñar. Enseñar cómo usar la corrent. Entonces, primero ganar. Segundo, gastar. Y apoyar. ¿Cómo se dice? Apoyar. Y apoyar. Cuando trabajamos con la comunidad, quien usamos, quien usar la corrent, siempre hablando, primero ganar y gastar y apoyar. ¿Puedes leerlas? Sí. Uno puede ganar corrents fácilmente. Puede gastar corrents y puede apoyar la comunidad. Cuando uno quiere ganar, solo lo que tiene que hacer es decidir qué producto o servicio puede o dar en la comunidad o ofrecer servicio en la comunidad. Y pueden sign up por nuestra cuenta que tenemos digital. Y automáticamente reciben un tipo de línea de crédito que uno puede empezar a gastar y usar en la comunidad. Y si necesitan ayuda, entendiendo cómo pueden ganar o gastar con los corrents, tenemos miembros de nuestro equipo que puede hablar con uno o si quiere puede ayudarles a encontrar áreas o locales que aceptan el corrent. Y ahora con apoyar. Queremos siempre hacer comida por la comunidad y todas las semanas ahora haciendo. Is that making? Haciendo 50 meals, comidas por la comunidad. ¿Por qué corrents? Cuando empezamos. 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 Siempre. I spoke of. Siempre. Dije. Hablamos. Cómo dinero funciona. Pero ahora quiero hablar de qué es bien de corrents. Y ahora digo es cambiando cómo hablamos de dinero primero. ¿Puedes cambiar la narrativa? Sí. Queremos cambiar la conversación sobre el dinero, la moneda, la riqueza. Sí. Y estamos usando el corrent para que la gente entienda cómo hablar del dinero. Porque la primera cosa que nos preguntamos es ¿qué es dinero? Y cuando hablamos del corrent, es algo que uno puede entender que es más, que es más parte de la conversación que uno tiene en el día al día para que puedan entender lo que es una moneda local. Sí. Y segundo, hablamos que estamos local. Pero me gusta hablar hyperlocal porque hay negocios como Walmart. Dice, estamos local, pero no la verdad local. Entonces necesitamos decir hyperlocal. Es verdad local. Es de la comunidad, de las personas. Quién aquí en la comunidad. No otros negocios far away. Lejos. Lejano. Lejos. Y aquí hablamos cómo estamos innovative. How about these three words? Creative, bold, trailblazers. Siempre digo, this creative and bold. All of our members are creative and bold. Innovative. Innovador. Innovadores. Yes. Okay. So, entonces, las personas, las personas quien usando la corrent, son inteligente y brave. Entonces, me gusta to complement them. Y, finalmente, it's cheaper, más bajo. Más barato. Más barato usar corrents. Porque no hay fees and interest. No hay interés, ni hay así como cargas extras que uno no se acuerda. O sea, cuando tiene tarjetas de crédito que le cargan cosas extras. O cuando les, en el banco, cuando uno no tiene suficiente plata, le ponen un fee de 35 dólares o de cualquier cosa. Porque no tiene suficiente dinero. Entonces, en vez de tener esos fees en el corrent, nosotros le ayudamos a ahorrar. A poder ahorrar esos dólares que pueden usar para cosas como tarjetas. Y pueden usar los corrents en la comunidad. Y ayudar a la comunidad. Muy bien. Y hay negocios o personas en la comunidad. Quien quiere conocer de estas cosas. Es bien por la comunidad. Pero hay personas quien tiene negocios. Quiere saber o conocer. Es más barato. Es bien por el negocio. Y es fácil. Es muy fácil. The website. Was the first thing. Era la primera cosa. La primera cosa usamos el website. Pero ahora tenemos un app y dinero. Can you explain the unified tool of exchange? Es algo. El current. Podemos usar, como le dijimos, en un app digital. En las redes. Y también en las. Tenemos papel. Esto es algo que uno puede usar. En cualquier parte. O si tiene digitales. Puede usar el digital. Si tiene dólares del current. Puede usar el dólar del current. Y es algo que uno puede cambiar. En cualquier parte. Que acepta current. Entonces. Es una moneda. Que. Que. Trae a la comunidad. Que los pone más cercanos. En una. Unión. Y el papel es muy bonito. En la frente. Y de atrás. Y de atrás. Y de atrás. Y de atrás. Y ahora es más fácil. Hablar de current. Porque cuando solo es digital. Es un poco difícil. Pero cuando personas. Pueden. Tocar. Es más verdad. O real. Y. Y. El app. Es. Muy. Fácil. Y ahora. Tiene. Uh. Covid. Features. Por ejemplo. No. No. Necesitamos. Tocar. Eh. Nada. Es fácil. Quick QR. Es como más friendly. Para el Covid. Porque uno no tiene que cambiar dinero. Sí. Y. El dinero. Funcion. Uh. Like this. Can you talk about how it flows? Uh huh. Um. Aquí puede ver cómo se mueve el current en la comunidad. Podemos empezar aquí por Star. Que es una pintora. Y ella acepta currents. Por sus. Sus retratos. Star. Digamos que ella quiere gastar sus currents. Y va a ir por un café. En Kingston. Y ella acepta currents. Estos son negocios. Que en verdad. Si aceptan currents. En nuestra comunidad. Entonces. Digamos que Star. Va a Kingston. Quiere comprar un poco de café. Y en el outdated. Ellos. Si aceptan currents. Entonces. Ella puede usar. O su app digital. O su dinero. Su dinero. Físico. Para pagar. Lo. Por el café. Tara. Quien es el owner. De outdated. Y acepta esos currents. En sus negocios. Ella. Puede usar. Esos. Esos currents. En vez de dólares. Para comprar. Digamos. Vegetales. Para sus ensaladas. O para la comida. Que ella tiene. En la. Que ella sirve. En su restaurante. Entonces. Cuando ella. Le da. Le paga. A digamos. Farmstack. Que es. Un farm. En nuestra comunidad. Ella. Después decide. Michelle. Quien es el owner. De farmstack. Decide que. Ah. Sabe que. Yo quiero ir. Al Kingston Co-op. Que es un. Que vende comida. Al lado. Y ella. Va a usar. Su plata. Ahí. De sus currents. Ahí. Para gastar. Sus currents. Después. El Kingston Food Co-op. Dice. Ah. Sabes que. Yo tengo. Estos currents. Ya lo quiero ir. A tirar. A throne party. Digamos. Una fiesta. At Tilda's. O ir a comprar comida. En Tilda's. Y entonces. Ella gasta. Y después. Digamos que. El. En la fiesta. Ellos quieren pagar. A Star. Que. Que haga retratos. En. La fiesta. Entonces. Pagan a Star. Con los currents. Y empieza. El. Círculo. De. Cómo. Se mueven. Currents. Tenemos. Por ahí. Cuarenta mil. Currents. Cambiados. En. O se mueven. En la comunidad. Por. Al mes. Por ahí. Y. Tenemos. Cuatro. Negocios. Y. Todos. Negocios. Ayudan. The movement. The exchange. El. 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 Entonces. Tilda's Kitchen. Es. Un. Restaurante. When. Did we start it? September. How do you say? We started. Lo. Empezamos. Lo abrimos. En septiembre. Sí. Y. Ahora. Hay comida. Aquí. todos los días, current members pueden venir y comer aquí con nosotros. Y tenemos un magazine, I'll get a copy, talk about the magazine, how that gets currents flowing. Que se llama Livelihood y la gente puede leer historias y artículos sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. Livelihood es algo que empezaron hace 10 años y eso tiene todas las buenas noticias del Hudson Valley. Malas noticias es fácil de encontrar, pero la buena ni tanto. Entonces nosotros tenemos a Livelihood que manda y que damos gratuito en varias partes y la gente puede leer lo que está pasando en la comunidad de las buenas noticias. Miembros pueden comprar espacios aquí para advertise en el artículo, en los artículos y en el magazine. Y finalmente tenemos Satisfy Hunger. Like I said, todas semanas ahora haciendo comidas por la comunidad. Y tenemos dos más cosas. Oh, y les queremos compartir con ustedes cómo, cómo se parece nuestro website de miembros que tenemos. Tenemos un directorio de miembros aquí que nos dice todo sobre los miembros, cuántos currents toman y también qué hacen. Entonces hay diferentes tipos de consulting, hay de artes, hay coaching, comida, hay todo tipo de entretenimiento. Y también, como les mencionamos, nosotros tenemos a un restaurante que se llama Tilda's Kitchen. Y en Tilda's, nosotros tenemos comida para que uno pueda ordenar y comer durante el día, desayuno y almuerzo. Y tenemos platos de toda parte del mundo, porque hemos tratado de incorporar diferentes culturas en el restaurante y también especialmente las culturas que están presentes en nuestra comunidad aquí. Y creo que es todo y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y con este final, ahora me está entrando el apetito. No sé si aguantaré hasta el final de la ponencia, porque había platos muy sabrosos. Muchísimas gracias, Sonia y Cris. Pasamos ahora a Claudia y que nos explique las monedas de México. Y en este caso voy yo a ir compartiendo la presentación y Claudia me vas avisando, ¿vale? Sí. Perfecto. Pues si puedes presentarte mientras yo voy conectando con la presentación. Gracias, todo tuyo. Ok, pues yo soy Claudia Caballero y pues soy de la Ciudad de México y tengo más de 10, 12 años promoviendo monedas comunitarias. Fui participante de la primera moneda comunitaria que surgió en México, que se llamó la red LALOC. Esta red ya dejó de funcionar en el 2014. Y bueno, actualmente participo en dos experiencias, una que se llama LALOC común y otra que se llama Multitreque Mijuca. Y bueno, pues Julio me comentó de dar un panorama de cómo están las cosas de las monedas comunitarias en México, lo cual es todavía un poquito más complejo que hablar solo de una experiencia. Por supuesto, en México hay experiencias sumamente diversas. Hay experiencias de todo tipo, desde muy informales, de tianguis de trueque, hay algunos bancos de tiempo, hay espacios que son más de don, hay algunas que son monedas comunitarias electrónicas, hay otras que son monedas con papeles, con vales. Y comentábamos al inicio con Yaraomi y Yared que, pues México es un país sumamente diverso y que el sur es muy diferente del centro y del norte. Y bueno, algo que nosotros hemos procurado es que cada experiencia de moneda comunitaria se adapte en sus características, en su propia identidad, a la zona en donde está. Entonces, bueno, hablar de las monedas comunitarias en México, pues es muy diverso, seguramente me van a quedar muchas cosas. Y pues me gustaría empezar, podemos empezar con la primera, por favor, sobre algunas de las nociones básicas en las cuales se insertan las monedas comunitarias. Pues, por supuesto, tenemos una tradición de economías alternativas en México que tiene que ver con la economía solidaria, la economía ecológica, economía de los cuidados, con mucha influencia de la economía feminista, del buen vivir. En México, por supuesto, de la comunalidad. De todas estas concepciones que algunas, pues son buscando alternativas al sistema capitalista y otras son tratando de buscar nuestros orígenes en comunidades indígenas o en pueblos originarios. Entonces, bueno, esto es importante para entender cómo son las monedas comunitarias en México. Otra cosa importante es que en nuestro país hay una necesidad de defensa de los territorios en función de la contaminación del agua, del aire. Por ejemplo, el territorio está lleno de megaproyectos, de mineras, de complejos, grandes complejos turísticos. Hay una lucha, por ejemplo, en contra de las semillas transgénicas. Y todas estas opciones de monedas comunitarias, de alguna manera están relacionadas y buscan generar una conservación de este territorio, de esta defensa de lo que nosotros llamamos los bienes comunes. Otra parte importante es el tema de la soberanía alimentaria. Una gran parte de las monedas comunitarias está enfocada a satisfacer necesidades básicas de la gente que utiliza esa moneda. Y algo fundamental es justo la alimentación. Por eso hemos estado muy vinculados con experiencias de permacultura, de agroecología, de huertos urbanos. Por supuesto, también hay toda una tradición que nos vincula de siembra tradicional. Acá en México es muy importante el tema de la milpa, que es todo un modo de producción basado en el maíz. Y otra, también muy importante en la Ciudad de México, es un cultivo que se llama chinampa, que es una forma de cultivar sobre los lagos. La Ciudad de México era un gran lago. Entonces, esta era una forma de cultivar tradicional que aún persiste en nuestra ciudad. Por otro lado, pues la parte de la comunicación, de la educación, del arte, de la cultura, que sea libre, que sea emancipadora. Esto es algo muy importante porque estamos asediados de medios de información enajenantes. Y bueno, tener estos espacios libres de comunicación es sumamente importante. Y por último, algo que ha sido fundamental, sobre todo este año, pero para nosotros lo ha sido siempre, es la salud integral, responsable, holística, esto es algo también importante porque cuando nosotros nos preguntamos cómo queremos vivir, en general, siempre viene a saber cómo nos alimentamos y cómo queremos cuidar nuestra salud. Después viene, bueno, qué tipo de cultura queremos tener, qué tipo de transporte queremos tener, qué tipo de vivienda queremos tener, todas las demás necesidades de nuestra vida cotidiana. Pero la alimentación y la salud han sido dos ejes fundamentales. La siguiente, por favor. Les voy a pasar solamente unas imágenes, algunos ejemplos de espacios donde hay huertos urbanos. Nosotros, la experiencia en la que yo soy parte está dentro de un huerto que se llama Huerto Tlatelolco. Y bueno, aquí hay unas imágenes de lo que les comentaba sobre el tema de la alimentación, con lo que hemos estado muy vinculados en las monedas comunitarias, el tema de la milpa y la chinampa. La siguiente. Y bueno, esta es la parte también que les comentaba sobre la defensa de nuestro territorio, que también está muy vinculado con este tipo de experiencias. Por ejemplo, hay una campaña que se llama Sin Maíz No Hay País, en donde, pues bueno, hemos estado muy vinculados para mantener la semilla del maíz originaria, para que no haya tantos transgénicos en México. Y bueno, junto a nuestros sistemas de intercambio, es muy común que se den intercambios de semillas, que haya mucho esta parte de conocimientos de cómo sembrar y cómo mantener una semilla sana. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Este es un panorama de algunas de las experiencias con las que estamos vinculados y en las cuales se gestan las monedas comunitarias en México. Hay muchas experiencias que tienen que ver con la economía solidaria. Por ejemplo, pues desde la parte cultural, radios comunitarias, bibliotecas comunitarias, editoriales independientes, del tema de la vivienda, hay toda una vertiente de ecotecnias, de casas ocupadas, por supuesto, de bioconstrucción, círculos de salud femenina, comedores comunitarios, bancos de semillas, huertos urbanos. Bueno, hay una gran cantidad, por supuesto, del mundo cooperativista, las cooperativas de producción, las cooperativas de consumo, mutuales, también tenemos muchas. Entonces, bueno, hay un gran panorama de experiencias que algunas son parte de monedas comunitarias, otras gestan su propia moneda comunitaria. Y bueno, algunos de los componentes, me gustaría compartirles algunos de los componentes que para mí son importantes de reflexionar dentro de las monedas comunitarias en México. Un primer componente, por favor, la siguiente, es la parte de la perspectiva o el punto de vista femenino, esta parte de género. Esto para mí ha sido fundamental porque creo que gran parte de nuestra experiencia existencial, de cómo nos relacionamos al usar una moneda comunitaria, sí tiene que ver mucho con estos valores de cuidado hacia la naturaleza, hacia otras personas, mucho esta parte de, pues no sé, de amistad incluso que se puede generar en este tipo de economías. Y bueno, esta ha sido una perspectiva verdaderamente muy, muy femenina. La siguiente, por favor. Pero bueno, en México, el punto de vista femenino también es muy diverso. Viene desde grupos indígenas hasta jóvenes y mujeres en la ciudad. Entonces, hay muchas cooperativas de mujeres, por ejemplo, hay cooperativas de mujeres indígenas que están tratando de relaborar los diseños de su vestuario. Hay cooperativas de mujeres que producen tortilla, que es una cosa fundamental en México. Pero también en la ciudad hay toda una insurgencia de grupos de mujeres que están también trabajando, reuniéndose, haciendo sus propios mercados, haciendo cooperativas para poder satisfacer necesidades muy femeninas. Entonces, esto es algo que nos ha influenciado en los últimos años. Por supuesto, antes de la pandemia en México, en marzo, se dio una manifestación increíble, grandísima, de mujeres y después vino un paro. Entonces, esto le ha dado un componente muy importante a las experiencias de moneda. La siguiente, por favor. Otro punto importante es algo que nosotros llamamos economía del compartir. Hay quienes llaman economía del don, hay quienes le llaman gratuidad. Bueno, pues estos son conceptos que utilizan algunos antropólogos, pero en México, como en muchas partes de América Latina, hay un componente indígena que siempre está presente en nuestras experiencias de moneda, que nos recuerda que no solo se basa del intercambio de objetos, del intercambio de servicios, del intercambio de tiempo de manera calculada, sino que la economía del don es una especie de ofrecer algo sin necesidad de ponerle cálculo. Ofreces algo sin ponerle precio. Nosotros decimos acá que hay que pasar del precio al aprecio. Es decir que, pues cuando intercambias algo, ya no es tan importante la cantidad, sino lo importante es el vínculo, el afecto que se va desarrollando. Y a eso le llamamos economía del don. La siguiente. Otro aspecto importante es el que hemos denominado ecosistema. Y este es básicamente el cómo te relacionas con el lugar en donde estás. Es conocer a profundidad el lugar en el que estás trabajando. Es conocer cómo son sus ciclos, tanto biológicos, que puede ser algo muy natural. Por ejemplo, esta foto es de una cooperativa que se llama Las Cañadas. Y bueno, puede ser algo sumamente rural, donde hay bosques, donde tienes verdaderamente un ecosistema biológico muy importante, pero en las ciudades tenemos que encontrar también nuestros ecosistemas, donde probablemente sea un pequeño huerto, sea un camellón, sea en tu terraza, en tu azotea, pero encontrar este vínculo con el espacio, con el lugar, con la identidad que te ofrece ese espacio. Esta experiencia de Las Cañadas es una experiencia muy interesante. Ellos per se no tienen una moneda comunitaria. Se podría decir que, como todos los integrantes de esta cooperativa tienen baño seco, ellos utilizan el excremento, es decir, la popocha composta, como moneda comunitaria. Es decir, eso es lo que entregan a la cooperativa para que la cooperativa les ofrezca productos, servicios, etcétera. Entonces, per se no es una moneda tradicional, pero sin duda es un sistema de intercambio y basado y pensado en la ecología y en el lugar en donde ellos se encuentran. ¿La siguiente? Bueno, la siguiente es una forma en la que le podemos hablar de diferentes maneras, pero bueno, a nosotros nos ha gustado mucho el concepto de rizoma, que es un concepto pues natural que tiene que ver con una red. El rizoma lo podemos encontrar pues en el pasto. El pasto crece de una manera rizomática, el jengibre, muchos alimentos que tenemos crecen de esta manera. Y bueno, pues básicamente el rizoma es una metáfora que nos ayuda a entender cómo se han generado las monedas comunitarias en México. Es decir, van creciendo de manera subterránea, silenciosa, sin hacer mucho ruido, y de repente brotan. En algún lugar ya ves que por la superficie alcanzas a ver que hay un brote. Y bueno, pues es que justamente así pasa. Pasa que donde se concentra, donde hay la posibilidad de nutrientes y la posibilidad fértil de la tierra para que haya un brote, ahí se genera. Pero en general somos una misma planta. Es decir, estamos vinculados, estamos unidos por un sistema muy orgánico y muy vívido, muy auténtico de relaciones que permiten que pueda surgir una moneda en Sonora, que está muy al norte del país, y que haya otra en Chiapas que está completamente al sur del país. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, la primera moneda comunitaria que hubo en México pues fue la moneda Tlaloc. Surgió en 1994, así que ya tenemos una larga historia de monedas comunitarias en México. Y bueno, pues muchas de las monedas que siguieron a lo largo de los años de alguna manera se inspiraron en esta primera moneda. No todas. Hay monedas que surgen totalmente independiente de esta experiencia, pero hay muchas monedas que tienen vínculos y tienen características muy parecidas a la de la Tlaloc. Yo, al ser parte del Tlaloc y después al generar una moneda, pues de alguna manera vengo de esta tradición de monedas comunitarias que funcionan de una manera pues muy específica. Y ahorita les voy a explicar un poquito más sobre esto. La que sigue, por favor. Bueno, a lo largo de todos estos años han surgido muchísimas monedas. Para ser honesta con ustedes, pues la verdad es que tenemos experiencias de todo tipo. Hay monedas que han surgido y que todavía se mantienen, como el multitroque Mishuka, que ya tenemos 10 años, pero hay monedas que a los 5 años perecieron, hay monedas que duraron 3 años, hay otras que se quedan como en stand-by y luego regresan. En fin, o sea, la cantidad de experiencias que tenemos como lecciones es muchísima. Y bueno, pues les quiero hablar particularmente de unas 3 experiencias muy, muy rápido. La que sigue, por favor. Esta es una experiencia que a mí me parece maravillosa, me gusta mucho cada vez que puedo. Recomiendo que vean sus videos, que hablen con la maestra que la ha generado, porque es una moneda que se genera en una escuela, en un estado que se llama Querétaro, pero son los niños los que generan la moneda, le ponen nombre, la gestionan, la utilizan, ellos mismos hacen sus propios productos, intercambian los productos con su moneda y hablas con estos niños y son unos expertos en monedas comunitarias y son niños que van de 4 a 9 años y realmente pues han generado las maestras de esta escuela una metodología donde la moneda comunitaria queda completamente un eje para que los niños estudien un montón de cosas y para que desde pequeños sepan, aprendan a usar esta otra moneda. Entonces, la experiencia de estos niños y la experiencia de esta escuela es sumamente recomendable, se llama Berriguete y bueno, pues es una de las monedas que tenemos en México que creo que vale mucho la pena conocer. La siguiente, por favor. Otra experiencia interesante es una feria que tenemos de manera anual donde se convocan a cerca de 18 estados de nuestro país, asisten muchos productores y bueno, aquí nosotros implementamos una moneda que se llama mezquite, es una moneda que solo dura lo que dura la feria que son tres días y en estos tres días pues la gente puede utilizar, puede aprender cómo se utiliza esta moneda alternativa y bueno, en muchos casos se han llevado la experiencia a su propio estado para procurar generar también una experiencia propia. Entonces, esta es una feria que nos ha ayudado para vincular diferentes monedas. aquí hemos tenido paneles de monedas comunitarias donde, bueno, pues muchas monedas del país llegan, pero también nos ha servido como un difusor, como un multiplicador del tema de la moneda para que en diferentes estados se pueda implementar. Sí, la que sigue, por favor. Bueno, y pues ya la última experiencia que les quería hablar pues justamente es la del Multitreque Mishuka que es la experiencia de la cual yo soy parte, pues ya estamos cumpliendo 10 años, de hecho en mayo cumplimos 10 años y bueno, somos una red, así nos llamamos, una palabra clave para nosotros es prosumidores porque, bueno, somos productores que nos consumimos entre nosotros y pues usamos una moneda que se llama Mishuka, la Mishuka es una moneda que está de manera física, es decir, es un vale y ese vale pues bueno, dura un año, tenemos un ciclo de un año en el que la utilizamos, nos compramos entre nosotros y al término del ciclo pues cada uno de los participantes entrega la misma dotación que se le dio a un inicio. Terminando el año volvemos a iniciar otro ciclo, nuevamente nos entregamos una dotación durante un año, terminando el año nos volvemos volvemos a regresar la dotación. Esta forma de operar que llevamos ya 10 años nos ha ayudado para muchas cosas. Algo fundamental es la circulación. Nosotros no tenemos mecanismos de oxidación o interés negativo, pero lo que sí sabemos es que en un año te tienes que gastar la moneda y tienes que usarla y tienes que compartir. Otra cosa por lo cual es muy interesante este esquema es que no vamos acumulando personas que participaron así 10 años y que ahorita ya no están participando, sino que cada año se renueva la suscripción de tal manera que los que están participando se comprometen ese año a no solo participar de una manera pasiva, es decir, aceptando la moneda, sino siendo parte de todas las actividades que tenemos. Para ser parte de la moneda pues tienes que entrarle algún trabajo, tienes que hacer tequios en los huertos urbanos, tienes que ser parte de una comisión, tienes que dar talleres, en fin, te vuelves de alguna manera también una especie de activista y colaborador activo dentro de la comunidad. Y eso nos parece importante porque finalmente al igual que con Calgary y con Hudson, nuestro objetivo es el crear vínculos muy solidarios de mucho apoyo mutuo entre las personas y algo que nuestra experiencia es importante también es que todo el trabajo que hacemos es voluntario. Es decir, este tipo de experiencias se sostienen con el esfuerzo y con el tiempo y con la energía de las personas que la integran. Entonces, algo fundamental para que la moneda haya sido sostenible a lo largo de 10 años es que las personas que participan se involucren en el sostenimiento de la iniciativa porque no hay un equipo promotor, no hay como que reciba algún financiamiento, no hay apoyos tampoco de ningún gobierno local, sino que todo es a partir del trabajo que las propias personas puedan hacer. Y bueno, nuestra moneda algo fundamental es que está basada en el crédito. Perdona, un minuto. tendrías que ya... Ok. Sí, ok. No, pues bueno, nuestra moneda está basada en el crédito y bueno, pues por ello la confianza es fundamental para lo que estamos haciendo. Sí, muchas gracias. ¿Ya está? Dejamos aquí. ¿Has acabado? Ah, va, perfecto. Antes que pasaste un vídeo, ¿hace falta ponerlo o no hace falta? Yo creo que en alguna participación o después se los puedo pasar. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy interesante y ahora ya vamos a la parte de preguntas en estos 25 minutos. Tenemos unas cuantas preguntas ya realizadas. Ya realizadas. Dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Vale. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Correcto. Sí, ¿no? Muy bien. Pues vamos a las preguntas. Tenemos varias. La primera es para Hudson. Bueno, primero, ¿no habéis indicado la vuestra área de influencia? Entendemos que estáis en Kingston, ¿no? En un pueblo al norte de Nueva York, en una ciudad. La primera es si vuestra área de influencia de la moneda es solo la ciudad de Kingston o también alrededores. Y después también si estáis en contacto con Francis Negrón que implementó la moneda Valor y Cambio de Nueva York y Puerto Rico o los Berkshares de Massachusetts, que son monedas próximas a vosotros. Sonia, Cris. Hablamos con las personas de Berkshares mucho, pero no conozco personas en Valor y Cambio, pero leí un artículo un artículo de Valor y Cambio y es muy bonito idea. Es personas de la historia de Puerto Rico, pero no conozco personas ahí. Ok. Y también iba a decir para la otra pregunta sobre si solo aceptamos en Kingston o no. aceptamos en tres condados que es Ulster, Dutchess y Columbia. Entonces hay negocios en cada uno de esos condados que ellos aceptan currents. Entonces no es solo en Kingston, pero Tilda's Kitchen y Market que tiene nuestro restaurante. Eso sí es basado y nuestras oficinas principales están en Kingston. Entonces eso es porque mencionamos Kingston un poquito más, pero sí aceptan en otras partes. Y en la futura queremos tenemos en el área. Ah, perfecto. Muy bien. Hay otra pregunta para Calgary en este caso. Habéis hablado de los Take Action Grants, Jared, que son estos proyectos sociales financiados. ¿Quién decide qué proyectos se apoyan y con qué importan? ¿Es un proceso de votación o la gente directamente puede transmitir el dinero a esos proyectos? ¿Cómo funciona este mecanismo de decisión de qué proyectos son viables y no? Sí, hay un proceso de aplicación donde la gente debe entregar una aplicación con un video que explica el proyecto y tenemos y tenemos comité que revisa las aplicaciones y en un año podemos dar como 11 11 becas o algo así. Sí, es creo que es muy fuerte porque normalmente tiene que tener un no sé un official status para recibir un grant o un beca del gobierno o del NGO o algo así o GEN o algo así pero en Arusha no pues no necesitamos este tipo de no sé de de category o un profesional organización o algo así entonces pueden recibir dinero para proyectos muy grassroots a través de este proyecto. Perfecto, muchas gracias. Claudia, no sé si estás por aquí, creo que sí, ¿nos oyes? Perfecto, has hablado de Michiuka, este proyecto con consumidores y multitrueque, ¿no? Ha salido la palabra multitrueque, entonces es una moneda, es un hay trueque de objetos, ¿cómo funciona este concepto de multitrueque? Si nos puedes explicar un poco más. De hecho es un concepto que se utiliza mucho en Latinoamérica y algunos países le llaman trueque multirecíproco, acá en México llamamos multitrueque y básicamente es la idea de que un trueque colectivo, es decir, un trueque entre más de dos personas necesita un facilitador o necesita un vale, necesita una moneda comunitaria. Entonces, el multitrueque es este concepto en donde pues tú puedes hacer un intercambio con varias personas justo utilizando la moneda, ¿no? Ya no es objeto con objeto, sino que implica el crédito comunitario, es decir, te doy un bien, tú me das unos vales, yo confío en ti, confío en la comunidad, al aceptar esos vales estoy confiando en la comunidad porque en ese momento no estoy aceptando el objeto, no estoy teniendo algo en reciprocidad inmediata, sino que se difiere en el tiempo, se difiere a otra persona y bueno, yo entrego esos vales, ese facilitador a alguien más de la comunidad. Esto es algo que tratamos de que se haga muy consciente, cada vez que hacemos un intercambio procuramos que haya mucha conciencia en que al aceptar el vale, al aceptar la moneda, lo que estoy haciendo es confiando en esta estructura social que estamos creando, en esta comunidad y eso para nosotros es fundamental porque eso es a lo que nosotros le llamamos crédito comunitario, no pensamos que la moneda en sí sea el crédito comunitario, el vale, el vale simplemente es un instrumento, pero lo que hay en el fondo es la capacidad de creer de todas estas personas en que nosotros podemos, uno, satisfacer necesidades para nuestra vida cotidiana y dos, crear este sujeto colectivo, esta comunidad que puede incluso ser más autónoma de un sistema de mercado individualista, competitivo, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Hudson, nos preguntan, dicen que no les ha quedado claro si ofrecéis un marketplace para que los participantes de la moneda puedan ofrecer sus productos y venderlos o no, o solo es un directorio pero el contacto y la compra de productos se tiene que hacer por otro canal. Hay varios canales en que se pueden hacer intercambios, la primera es el marketplace que tenemos una muy similar a la que tiene Calgary, es casi idéntica porque hay productos, hay precio y también hay información sobre los productos y los servicios. Entonces, tenemos ese primero método y después el segundo es como les mencioné también tener la persona en nuestro equipo que puede hablar con la gente y los miembros y ella puede facilitar estas relaciones y a veces conecta nuestros miembros para que ellos sepan qué productos tienen, por ejemplo, especialmente como en un condado que es Ulster, al otro en Colombia es más o menos lejos pero si uno puede conectarnos ayuda mucho en el cambio. Y ahora tenemos un mercado real allí y ahora las personas en la comunidad pueden ver que tenemos aquí en el restaurante y todas cosas aquí. Qué bien. Es un mercado en la vida real. Muy bien. Genial, nos estás llevando para que veamos realmente Hudson en real. Muchas gracias. Perfecto. Hay otra pregunta en este caso ahora para Calgary. ¿Cómo conectáis? Has comentado Jared que conectáis con la estrategia de resiliencia de la ciudad. ¿Nos puedes dar un poco más de detalles de cómo es esa conexión? ¿En qué consiste una ciudad resiliente y cómo Calgary Dollars ayuda a ser más resiliente la ciudad? Pues lamentable no puedo hablar mucho de esto porque no conozco mucho de esta estrategia de resiliencia de nuestra ciudad pero es pues es algo alrededor de hacer una economía local y fuerte y claramente las monedas comunitarias ayudan a hacer esto a crear esto entonces fue un poco de nuestra colaboración con los vivientes affordable housing y también con el acceso de productos de vegetales de comida y la localización de la economía entonces pues fue un recognition del poder de monedas comunitarias creo que perfecto siento haber hecho una pregunta difícil esta siguiente pregunta es para todos los que en principio sois todos los que usáis papel moneda billetes que ventajas creéis que ha ofrecido que riesgos hay también si os habéis encontrado algún tipo de intento de falsificación o ventajas inconvenientes al despliegue porque hoy hay muchas monedas digitales pero a veces se olvida del poder de la potencia que tiene el papel porque hace más tangible y más visible la moneda como lo veis un poco los tres tú mismo que te veo en pantalla puede ser el primero bueno pues sí hay muchos beneficios y también hay muchos problemas con la moneda de papel puedo decir que cuando lo hacemos digital podemos no sé agregar data como y analizar mucho mejor el movimiento de la moneda y también podemos generar estos sociogramas que les muestre y es una herramienta muy poderosa para nuestros financiers para las becas y el financing pero sí es no sé un poco más impersonal con este sistema digital sí claro que los ancianos prefieren el papel quieren que se puedan sentirse el papel y verse y hay algo para intercambiar pero sí no tuvimos muchos problemas de seguridad con nuestras notas porque tuvimos muchas no sé security features algo así en estos papeles y más como un pedazo de plástico no fue completamente papel pero tiene un poco de plástico algo así adentro entonces fue muy duro y no sé sí mucho más divertido pero ahora no es totalmente digital digitalizado perfecto muy bien Chris Sonia en vuestro caso cómo ha ido el hacer billetes en papel hay una cosa en esta comunidad es que es que importante hay personas aquí quien no quieren usar la computadora porque el gobierno puede take take them and send them away hay problemas con el gobierno porque cuando hay personas en Estados Unidos que no pueden estar aquí que no pueden estar acá que cuando hay programas digitales o bancos digitales o así cuentas digitales uno puede monitorear el estado inmigrante de la persona entonces no se siente seguro teniendo así cuentas pero también hemos encontrado que la gente se siente mucho más cómoda usando el papel porque toda la vida lo han usado y están cómodos con ese tipo de dinero en cambio lo digital es más difícil de entender cómo trabaja y también uno no se siente especialmente si tiene un teléfono así regular que abre no se siente cómodo usando abriendo un app o haciendo otras cosas así sí hay personas en la comunidad que no tiene la teléfono porque no bastante dinero entonces la papel es bien por esto muy bien perfecto muchas gracias y es muy caro muy caro porque hay muchas cosas en la papel es caro como esto sí como Jared mencionó hay específicas cosas de seguridad que uno tiene que tener en esos papeles cuando lo imprimimos entonces es más o menos caro imprimir dólares pero si la comodidad y si la comunidad lo quiere hay que escuchar la comunidad muy bien excelente Claudia nos puedes explicar vuestro caso cómo funcionan los billetes sí pues nosotros hemos trabajado con billetes por 10 años con vales no hemos entrado al tema de digitalizar o tener una aplicación básicamente porque igual nuestra comunidad es muy diversa hay gente grande hay gente muy joven hay gente de todo tipo y no todos utilizan ni computadora ni celular hay una buena parte que no se siente cómodo utilizando eso y la otra la otra cosa es que si estamos muy relacionados con el tema del papel de hecho yo les explicaba que cada año nosotros cerramos un ciclo iniciamos una nueva moneda entonces cada año diseñamos una nueva moneda y el tema del diseño y el tema de ponerle cómo la queremos ahora ha sido también algo como no solo artístico sino algo con lo que la gente se siente muy involucrada o sea sentir ese papelito que tiene estos elementos que nosotros le pusimos porque así somos nosotros eso es algo muy importante entonces tenemos por lo menos 10 diferentes monedas comunitarias porque cada moneda ha sido durante el año y ya no aceptamos la del año pasado entonces empezamos un nuevo juego cada año cada año es un nuevo juego con una nueva moneda entonces sí como dicen los compañeros la verdad a veces pues sí es caro pero esos elementos sutiles que no son pues pragmáticos son también muy importantes otra característica que nos permite el papel que siempre le hemos tenido es que nosotros firmamos la moneda cada vez que hacemos un intercambio el que acepta la moneda pone su firma pone su nombre esto es muy importante porque nosotros creemos que ese es el símbolo del vínculo es el símbolo del valor que se genera no sólo del valor económico que es importante es decir del bien que estoy intercambiando sino del valor de la confianza de lo que hablaba hace ratito entonces esto también lo tenemos muy muy impregnado y además es una manera muy artesanal de contabilizar el valor porque nosotros al final del ciclo como se regresan todas las monedas podemos contabilizar todas las firmas que hay en cada vale y eso significa que podemos tener una especie de producto interno bruto de nuestra experiencia es decir cuánto valor se generó en moneda comunitaria sin necesidad de utilizar pesos apasionante esto de la firma no lo había oído y es muy interesante un registro auténtico de por cuántas manos ha pasado el billete muchísimas gracias es muy interesante es un blockchain empresarial sí sí es un blockchain a mano tenemos una una pregunta para Jared en Calgary has enseñado una foto con Gerald y autoridades había el ministro de la provincia de Alberta y la pregunta es qué tipo de a nivel provincial qué tipo de soporte habéis recibido financiación o incluso algún tipo de ayuda para que la moneda se use más allá de Calgary sí pues el apoyo provincial viene más como un no sé como un colaboración que se llama FCSS es Family Community Support Services un poco de este dinero viene de la provincia y un poco de la ciudad de Calgary pero las decisiones son de la ciudad de Calgary para este dinero y no hay sí pues en realidad no creo que no tiene sentido en este contexto porque queremos crear una economía muy localizada entonces cuando cuando incorporamos incluyamos la provincia es un poco más es un poco más grande para este tipo de proyecto no sé entonces sí un poco de nuestro dinero viene de la provincia pero es más como un servicio para todas las ciudades en la provincia ok perfecto ahora otra pregunta para Hudson otra vez habéis hablado de la conexión en las comidas las comidas para la comunidad estos miles de platos que se dan ¿qué conexión tiene exactamente con los currents? o sea con el Hudson Current se pagan esas comidas o se hacen donativos para pagar esas comidas ¿cuál es la relación con la moneda? creo que es siempre importante to show ver enseñar demostrar como currents trabajar entonces creo que comida es moneda es que exchange ¿cómo dice eso ? intercambio intercambio comida es un intercambio y cuando puedo digo comida y compartir creo que es dinero es moneda es personas cuando compartir es bien por la comunidad es bien por la moneda es bien por las compasinas ¿es eso forms? y siempre necesito demostrar cómo usar la moneda y también usamos el current para apoyar el trabajo que hacemos con las comidas por ejemplo nosotros pagamos ciertos miembros de nuestro equipo para cocinar la comida en currents entonces usamos los currents para pagar a gente para que puedan hacer la comida también a veces usamos los currents para si no nos donan la comida para para donar si no nos donan la comida a veces también compramos con currents la comida que usamos para aprovechar a la comunidad si y cuando hay problemas en la comunidad todos problemas pueden estar be helped ayudar con moneda simpática moneda con un corazón y simpática dinero creo que cuando hay problemas y usamos dinero que ayudar es bien por todo porque entonces porque la comunidad comprenden como society trabaja se entiende muy bien Chris gracias por el esfuerzo pero tranquilo se entiende muy bien y hablas muy bien español perfecto muchas gracias Claudia otra vez esta renovación anual esta renovación anual de la moneda has dicho he apuntado que cada año tienen que devolver todo el dinero los vales entonces eso que significa que si se han gastado el dinero tienen que hacer prestación de servicios para recuperar ese dinero que han gastado y que al final del año el saldo sea cero es como un crédito mutuo que cada año a fin de año tiene que ser cero si así es de hecho bueno procuramos que este sea un sistema en balance buscando siempre el equilibrio entonces para ser parte del sistema todos los que participan se les entrega una dotación inicial de vales entonces tú por el por el simple hecho de participar firmar tu carta de compromiso hacer todo tu proceso para participar se te entrega una cantidad de vales 100 vales 100 mishukas y las tienes para tu uso las por supuesto compras con ellas recibes mishukas etcétera durante todo el año entonces al final del año tú tienes que entregar la misma cantidad que se te se te dio en un inicio entonces si se te dieron 100 al final entrega 100 entonces de los todos todos es el mismo proceso y bueno cuando nosotros recibimos las monedas es la parte donde hacemos la contabilidad del valor que se generó pero además sí es un proceso muy interesante porque es parte de esta pedagogía que queremos desarrollar sobre entender la moneda que la moneda no es un fin en sí mismo sino que es un medio de intercambio que solo te sirve como un medio para intercambiar no es per se lo que te hace rico no es per se lo que te hace feliz etcétera entonces pues al entregar la moneda al final pues estamos diciendo no a la acumulación no importa que tengas 500 mishukas al final vas a tener que regresar solo 100 y por otro lado hay este equilibrio en donde si tú no alcanzas a tener las 100 monedas que se te entregaron en un inicio significa que no ofreciste a la comunidad en equilibrio con los demás o sea que tú tienes que ofrecer algo más entonces efectivamente tú puedes ofrecer diversificar tus productos o ofrecer algún servicio para los que tengan más monedas es decir los que tengan 200 300 400 los que tengan más de lo que debieron de haber entregado puedan comprarte y ellos consumir más entonces bueno la idea es justamente mantener este equilibrio en donde todos procuramos aportar y recibir en una especie de equilibrio que nunca es constante o sea que se mueve que hay veces que te quedas sin moneda hay veces que tienes mucha porque justamente son estas oleadas lo que hace que la moneda circule pero al final la idea es regresar al equilibrio y renacer empezar un nuevo ciclo perfecto muchísimas gracias hay una última pregunta por ahora para Hudson otra vez bueno Hudson y Calgary porque es una pregunta para las monedas digamos angloamericanas la pregunta dice así dice en Latinoamérica hay redes de monedas sociales que sirven para intercambiar noticias aprender mutuamente de experiencias o sea monedas que se focalizan en este intercambio de conocimientos pero en Angloamérica en Estados Unidos y Canadá ¿conocéis si existen redes similares? yo no puedo pensar en uno no no creo que publicación es un ejemplo porque siempre en todos los meses hablamos de moneda y comunidad y dinero y current y siempre hay ejemplos de personas que usan currents en la comunidad y esto es en manos de 20.000 20.000 20.000 personas todas las mesas y es difícil enseñar muchas personas por qué usar la moneda local y esto ayuda mucho correcto porque es importante hacer comunidad que la gente conozca otros actores casos de uso a veces si no con la tecnología no es suficiente siempre hay que no olvidar el factor humano en cualquiera de los casos perfecto una pregunta ¿no? I can answer it more in English if you like because Miguel said his question is there a national network of currencies I'm involved in meetings every month where we talk about how the currency works how can I help you so there's currencies in Vermont Massachusetts California other parts of New York and we call each other and see how can I learn from you and how can I would say right now the current is one of the strongest currencies because the Berkshire is the most well known but they're only paper so that I think that is a limitation we started as digital but we introduced paper last year and since March the current has become more popular we have more and more members signing up because we saw the recession coming before the national news talked about recession in the economy and then we can make plans to help strengthen the economy so right now more and more people from around the world and the country are calling me for help and for support ok se ha entendido perfectamente en cualquier caso si hay redes el intercambio de conocimientos y se intercambian y se contactan entre ellos en Estados Unidos con distintas redes perfecto una última pregunta para los tres estos últimos años ha habido cambios tecnológicos sobre todo y se abre un nuevo horizonte con la introducción de tecnologías como blockchain que permiten este intercambio de valores más natural incluso entre distintas redes o que haya incluso interacción entre redes de valores locales y globales simultáneamente puede haber un token local que estimule la economía o la conexión comunitaria pero al mismo tiempo interaccionar con algo más global que sea de transición energética o de cualquier otro motivo la pregunta es cómo veis el futuro de las distintas monedas en esta nueva realidad donde la tecnología quitará estas fronteras y permitirá que con mucha naturalidad cualquier moneda local pueda tener relación con otras monedas o con otros valores sin ningún tipo de fricción o dificultad tecnológica por ejemplo Cris y Sonia que os veo podéis empezar por ejemplo vosotros bueno yo creo que las monedas locales van a ser más reconocidas por los gobiernos y por los condados y van a mirar para expandir o que que agrandicen ciertas comunidades y la moneda local entonces en el futuro digamos que va a crecer la influencia la moneda local y también la importancia de la moneda local porque en verdad hemos visto desde que COVID empezó que el current acá ha sido mucho más importante ha ayudado mucha más gente porque es muy estable y es dedicada a apoyar la comunidad local perfecto Jared si estamos de acuerdo para repetir pues es claro que el sistema de capitalismo es un fracaso completamente un fracaso y tenemos que localizar nuestras economías y pues la moneda comunitaria hace exactamente eso y los avanzos digitales solo va a ayudar esto en todas las ciudades del mundo espero porque no podemos rely no podemos rely no sé usar una moneda globalizada porque es un sistema de neocolonialism en nuestras economías y tenemos que insular nosotros de este tipo de explotación entonces espero que las monedas locales van a crecer de todo el mundo yo creo que todos los que estamos aquí esperamos eso y creemos eso perfecto y claudia cómo ves el futuro pues mira soy optimista en lo local y soy optimista con las relaciones que se van estableciendo y soy muy optimista al escucharles y al saber que este tipo de experiencias se están multiplicando y hay muchas y conocerlas realmente me encanta pero a la par de lo que tú comentabas sobre la digitalización del mundo la tecnologización en la que vamos a estar en los próximos años pues hay que mencionar también la emergencia climática y lo que estamos viviendo hoy con la pandemia pues es algo que nos está sacudiendo entonces creo que estas dos cosas la emergencia climática y la digitalización pues sin duda nos va a llevar a escenarios que no habíamos previsto como una pandemia y muchos otros que no sabemos qué van a pasar y para mí el principal reto no solo es que se multipliquen y se fortalezcan las experiencias y podamos tener estos vínculos estas redes como las que mencionaba miguel cada vez más fortalecidas entre experiencias nacionales y globales sino para mí uno de los principales retos sigue siendo el que nos preguntemos para qué estamos haciendo esta moneda comunitaria porque lo que decía crisis son y es cierto desde marzo en el caso de méxico a la fecha muchísima gente se ha sumado a la moneda comunitaria porque prevé este tema de la depresión de la crisis económica y porque esta es una alternativa y una solución y eso son muy buenas noticias que la gente se dé cuenta de eso pero corremos el riesgo ese es el problema el pero que le veo quedamos solamente en la sobrevivencia individual en que me agarro de este salvavidas porque ahorita estamos en una crisis y entonces de aquí me agarro y que no se cambie de fondo lo que tenemos que cambiar y esto lo comento porque ya lo hemos vivido en américa latina en argentina hace rato miguel posteaba algo ahí en los mensajes en argentina se vivió una crisis tremenda hace ya más de 20 años en donde las monedas comunitarias fueron un salvavidas que al final terminó hundiéndose porque no hubo un cambio radical de las personas entonces no tendríamos no dejemos que eso nos pase o sea que las monedas comunitarias no sean solo un salvavidas para sobrevivir una crisis sino que verdaderamente mantengan el sentido profundo de transformar esta humanidad porque lo que viene esta emergencia climática esta situación de desigualdad en el mundo y tantos otros problemas lo amerita amerita un cambio profundo y yo estoy convencida que las monedas comunitarias son una herramienta fundamental para eso perfecto pues muchísimas gracias hemos llegado ya al final de esta hora y media ha sido ha pasado rapidísimo eso quiere decir que ha sido apasionante antes has dicho Claudia que hay que pasar del precio al aprecio y yo como esta charla no tiene precio de lo bonita que ha sido interesante decirles que les aprecio mucho por el tiempo que nos han dedicado y lo dejamos aquí y espero que nos veamos pronto ya sea virtualmente o algún día incluso también en persona